Samsung ha anunciado su próxima presentación, esta será el 14 de enero. En ella presentarán, aparte de obviamente toda la nueva gama de los Galaxy S21, unos nuevos auriculares, la versión Pro de los Galaxy Buds y quizá también los SmartTags y la versión mejorada del Galaxy Z Flip. Primer vídeo del año, y aquí va a quedar retratado. Tengo como objetivo acabar el año con 100.000 suscriptores. ¿Queda lejos? Sí, pero estoy 100% seguro de que se puede conseguir. Así que no sé qué esperas, suscríbete y ayúdame a conseguirlo. Pero, empecemos directamente con la nueva gama de los S21. Este año, al igual que el pasado, llegan con tres versiones, el Samsung Galaxy S21, el S21 Plus y el S21 Ultra. Una de las cosas que más han llamado la atención es el diseño tan diferente al del año pasado. Por fin una compañía presenta algo diferente, Apple. Pero este diseño es muy peculiar, muy distinto a lo que siempre hemos visto, pero aquí llega algo que a mí me dejó con la boca abierta. Os presento a este hombre, él es un creador de conceptos, normalmente de móviles. Él hace conceptos de futuros móviles como el iPhone 13 o como, por ejemplo, el S21. Y claro, él, como siempre, hizo su concepto. Empezó con un diseño bastante innovador. Este buscaba evitar el ladrillo que parecía la cámara del S20. Así que como objetivo, buscó fundir las cámaras en el borde del móvil. Hizo este dibujo y a raíz de él, creó estos renders en 3D. Esto lo publicó el 16 de agosto. Y milagrosamente, el 18 de octubre, tuvimos la primera filtración de los diseños oficiales de la gama S21. Y es completamente igual. Literalmente Samsung le ha robado el diseño a un creador de conceptos. Él hizo un vídeo explicando que el render 3D no calcaba exactamente como lo quería hacer, pero que hacía una representación bastante buena. Y dos meses después, llega Samsung y hace exactamente el mismo diseño. El mismo diseño que él había creado en el dibujo, el cual prefería antes que los renders en 3D. Obviamente, de esa idea Samsung creó los tres tamaños. El S21, el Plus y el Ultra. Este último siendo el que más se asemeja a la versión copiada. De hecho, han tenido la valentía de hacer que este módulo de la cámara, completamente copiado, sea el foco de atención principal del evento. Estos vendrán en tres tamaños, 6,2, 6,7 y 6,8 pulgadas de pantalla. Bastante grande, considerando que el iPhone 12 Pro Max tiene 0,1 pulgadas menos, y ya lo consideran como un móvil gigante. Los tres dispositivos vendrán con el mismo diseño para la cámara frontal, con este pequeño punto y los marcos diminutos. Para una buena resistencia, vienen con Gorilla Glass Victus, la última versión de Gorilla Glass. De nuevo, todos vendrán con las geniales pantallas AMOLED. Y aquí llegan unas pequeñas diferencias entre el S21 y el Plus con el Ultra. Para comenzar, la resolución de la propia pantalla. Los primeros dos vendrán con una resolución Full HD, que no está tan poco mal, y el Ultra será el único que disponga de Quad HD, pudiéndolo reducir cuando quieras para cuando quieras mejorar la batería. Toda la gama vendrá con pantallas de 120 Hz, algo de lo que otras compañías también deberían aprender. Pero hay una pequeña diferencia, y es que de nuevo, los dos primeros modelos solo podrán variar entre 60 y 120 Hz, de una forma manual. Y la versión Ultra tendrá una tasa de refresco adaptativa entre 1 y 120 Hz, aunque como pequeño detalle, en el Ultra solo podrás tener 120 Hz si bajas la resolución a Full HD, es decir, la misma que la de los dos otros modelos. Y otro detalle es que el Ultra tendrá un poquito más de brillo, tampoco mucho, pasa de 1300 nits a 1600, pero quizás si te fijas puedas ver una pequeña diferencia. De hecho, en las pantallas serán diferentes. En las versiones normal y el Plus, la pantalla será plana, así como en el S20 Ultra, pero en la versión Ultra del S21, la pantalla será curva por los laterales. No sé quién tomó esa decisión, pero es bastante extraño. Vámonos a la parte de atrás, porque algo bastante llamativo es que va a haber una versión con una parte trasera de plástico. Ya les cayó mierda por Twitter cuando en el Note 20, por 1000 dólares, pusieron una parte trasera de plástico. Yo ya no sé por qué vuelven a cometer el mismo error. En los tres dispositivos vendrán bordes metálicos, pero solo el Plus y el Ultra tendrán cristal detrás, el típico cristal con acabado brillante. Quizás sea por tener un acabado distinto en el modelo pequeño, pero podrían coger prestado de Apple el finalizado de cristal de los modelos Pro, que sinceramente es precioso. Si ya el S20 Ultra parecía al ladrillo, este año no lo han mejorado mucho. Los tamaños son el S21, 15,17 cm de alto por 7,12 de ancho, con un grosor de 7,9 mm y 171 gramos de peso. El S21 Plus, 16,14 cm de alto por 7,56 de ancho, con un grosor de 7,8, sí, el Plus es más fino que el pequeño, y 202 gramos de peso. Y por último la Bestia con 16,51 cm de alto por 7,56 de ancho y 8,9 mm de grosor, acercándose casi el centímetro. Recordemos que el iPhone 12 Pro Max es de 7,4 mm de ancho y finalmente 228 gramos de peso, bastante en mi opinión. Si pasamos a las cámaras, hay pocos cambios más que de diseño. Las versiones normal y Plus vendrán con las mismas exactas cámaras. Tres, una gran angular de 12 megapíxeles con una apertura de 2,2, sin estabilizador óptico, la primaria de 12 megapíxeles también, apertura de 1,8 y esta sí con estabilizador, y por último una telefoto de 64 megapíxeles con un zoom óptico de x3, lo que dará una ampliación de base bastante buena. Además, también tendrá una cámara frontal de 10 megapíxeles que sigue siendo la misma de siempre. Donde vienen bastantes cambios es en la versión Ultra. Este para comenzar vendrá con una cámara gran angular mejorada, pasando de 120 grados de visión a 123, y seguirá teniendo sus 12 megapíxeles. Tendrá una nueva cámara primaria de 108 megapíxeles, con una apertura de 1,8 y estabilizador óptico. Tendrá una telefoto bastante peor a la de los otros dos, pasando de 64 megapíxeles a solo 12, y a una apertura de 2,0 a 2,4, o sea que tendrá peor luz, pero en compensación tendrá una cámara de arquitectura de periscopio, así como la que trajo el S20 Ultra, de 10 megapíxeles, una apertura de 4,9 y una ampliación base de x10. En el S20 Ultra, hasta Marcus Brawley reportó problemas con el enfoque de las cámaras, cualquiera de las que llevaba, ya que por mucho megapíxel que tuvieran, no tenía la buena optimización para enfocar correcta y rápidamente los planos. Así que Samsung se ha tomado en serio este problema, y ha incluido un láser para el autoenfoque, así como en el Note 20, para evitar este problema, y ahora las cámaras, junto a este láser, tendrán un enfoque rápido y preciso. Y como detalle, la cámara frontal será de 40 megapíxeles. Ya me dirás tú para qué necesitas tantos megapíxeles, si luego las historias de Instagram se ven como si estuvieran grabadas con un Nokia del 2007, que ya sé que realmente es culpa de Instagram, pero vamos, que no sé para qué necesitarías una cámara frontal de 40 megapíxeles y una trasera de solo 12. En cuanto a resoluciones, los 3 dispositivos dispondrán de las mismas. Todos pueden grabar a 1080 hasta 240 FPS, a 4K hasta 60 FPS y a 8K hasta 30 FPS. Ninguna mejor aquí de los modelos anteriores. Y en cuanto a procesadores, Samsung no es tan delicada como Apple, que te vende la A13 o la A14 y así se vende para todo el mundo. En Samsung, dependiendo de la región en la que vivas, te puede tocar un procesador u otro. Este año va a estar entre el recientemente introducido Snapdragon 888 5G y el Exynos de Samsung 2100. Los 3 móviles pueden tener cualquiera de estas dos opciones. La batería, como siempre en Samsung, es bastante buena y será diferente para cada modelo. El S21 tendrá 4000 mAh, el Plus 4800 y el Ultra 5000 mAh. Nada pero que nada mal. En cuanto a carga, los dos primeros llegarán hasta los 25W y el Ultra hasta los 45W. Y Samsung, este año, está quitando dos cosas. Uno, la tarjeta microSD, que servía para aumentar el almacenamiento. Y dos, el cargador. Sí, después de reírse Apple tras tomar la decisión de quitar el cargador de la caja, justo igual que Xiaomi, que también ha comunicado que lo va a quitar, ellos han seguido como siempre los pasitos de Apple y no lo van a incluir en la caja. Pero bueno, así pasó con el Lodge, que han hecho también sus versiones, o con el jack para auriculares, que un año después también lo quitaron. En cuanto al almacenamiento y precio, no cambiará mucho este año. El S21 vendrá con 128 o 256 GB, colores gris, blanco, rosa y morado. El Plus vendrá con los mismos tamaños, pero con color plata, negro y morado. Y el Ultra con 128, 256 y 512 GB. Y aún con menos colores, plata o negro. Más que el Ultra del año pasado, que solo vino con ese color gris bastante raro. Por último, como precios, se han filtrado los precios que se pondrán solo en Europa. 849€ para el pequeño, 1049€ para el Plus y 1349€ para la versión Ultra. Obviamente, estos son los precios base, así que si quieres más almacenamiento, puedes estar pasándote de los 1500€ fácilmente. Y eso es todo lo que sabemos. Bueno, es que es básicamente todo. Dime por los comentarios, ¿qué te parece esta nueva gama? ¿Te interesa alguno? ¿O tienes pensado comprar alguno? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!